Bueno gente, en este vídeo de Rise of Kingdom vamos a ver el mensaje que nos hizo Lilith hace 12 horas Aquí me lo pone Y voy a dar mi opinión sobre eso y lo que opino yo de esta actualización Y bueno gente, bienvenidos a este nuevo vídeo de PapiCityV Y bueno, Lilith nos mandó algunos ajustes de comandantes Algunos de vosotros lo habéis leído, otros a lo mejor no, lo vais a leer Y bueno, yo por mi parte lo veo un poco una broma de parte de Lilith Porque no vale para nada a la gente que comienza el juego Y bueno, voy a ver algunos puntocillos aquí que me ven Bueno, que veo yo un poco una broma sobre Lilith Porque a ver, esos ajustes no sé por qué lo han hecho Pero por si lo han hecho para que los jugadores nuevos no tengan tanta distancia Luego a entrar a la temporada de conquista, pues han fallado totalmente Y bueno, vamos a ver lo que cambia Y es por ejemplo, aquí era el gobernador más fuerte que habrán a comandantes de selecciones de la taberna O sea, que tú en el MG, en el gobernador más fuerte Podrás elegir comandantes que están en la taberna Y bueno, si vamos a ver un poco esos comandantes que están en la taberna Bueno, vamos a comprobar que no vale para nada O sea, son comandantes que a largo plazo, pues no sirven para nada Bueno, estamos aquí Tenemos a César, Federico, a Cao Cao Luego San Martel, Elcid y Mejme Que a lo mejor es uno de los únicos que se pueden utilizar más tarde Mejorando el museo Martel lo puedes usar en KBK1 y en KBK2 para guarnición Pero luego tampoco vale para nada Por el momento, no sé lo que van a cambiar Pero aunque tengas museo, no lo vas a poder No lo vas a usar porque de guarnición ya luego no vale Y bueno, esto para mí lo veo un poco un chiste No vale para nada este ajuste como dice el Lego Y luego aquí, luego de que el reino entra a la temporada 1 del reino periodo La recompensa del comandante en el comandante más fuerte Será la escultura de Elcid durante estas rondas Bueno, Elcid, me gusta Elcid por su historia Por eso tengo yo Papi Cid Es por Elcid Pero bueno, en el juego no vale para nada No vale para nada Lo puedes usar en esos KBK1 o 2 Y ya, luego ya no tiene su uso Y bueno, al final os voy a decir lo que yo haría Luego aquí, luego de que el reino entre a la temporada 2 del reino periodo El reino periodo podrá seleccionar comandantes entre Genghis Khan, Constantino y Tomiris Como recompensa es el comandante más fuerte hasta que el reino ingrese a la temporada 3 Aquí ya Tomiris no está mal, se puede usar No es la mejor luego en la temporada de Constitución Constantino lo puede usar en el cañón como lo hago yo Pero en el campo, ni guarnición No tiene nada, o no pinta nada Así que una tontería Subirlo Al menos que seas ballena Y ganes todos los MGs O vuestro reino Lo Como se dice, lo arregle Pero si no No gases esculturas En esos comandantes Porque luego no lo vas a usar Y lo digo yo porque lo tengo yo O sea, me ha pasado a mí A menos que juegues varias veces cada vez cada dos Entonces ve a fulla por ellos Por eso si quedas en temporada de conquista Esos comandantes no lo vas a usar más Bueno Estamos aquí Luego del que el reino entre temporada 3 Las recompensas de comandantes de la temporada más fuerte Serán las mismas que en temporada de conquista Eso ya es bueno Pero ya estás en temporada de conquista Y te habrás gastado Esculturas universales En esos comandantes Así que F para ti Porque no lo vas a usar más Khan El mío está hecho polvo O sea, lo tengo ahí en la vitrina Y no lo uso Constantino Lo uso en el cañón Y ya está Tomiris La he terminado para KBK 2 y 3 Y ahí se ha quedado Lo que hay Bueno Luego También arreglaron cosas en la rueda De la fortuna Que es Bueno Esa rueda de la fortuna Es Más un come gemas Que otra cosa Pero bueno Si tienes esas gemas Dale duro Luego hasta aquí Luego del que el reino entre La preparación La recompensa de comandantes Ruedas fuertes Será La escultura de Minamoto Yichuchune O sea Minamoto Entrará En la ruleta A ese le puede estar Le puede estar Pero meterle también Genéricas O sea Universales No sé yo Pero bueno También que tendrás Tener legendarios Así que Minamoto No es malo Para esos KBK No es uno de los mejores Pero bueno No es malo Y luego lo podrás usar También con el museo Así que A él le puedes meter Tus universales Lo aquí Luego del que el reino Entra en temporada 1 del reino La recompensa de comandantes Ruedas de la fortuna Cambiará a la escultura Kishonche O sea Este sí que es un comandante Ahí le puedes meter Porque lo puedes usar También en temporada De conquista Como lo hago yo O sea Yo lo uso con Budika Me va muy bien Algunos lo usan con Nebu También no va mal O sea Es un comandante Que le puedes dar Le puedes subir Y le puedes sacar la pericia Porque le vale más Porque es el A oe Al círculo Y no al abanico Y bueno Esto no está mal Pero ya estaba Antes así Si no me recuerdo mal Yo entrando al KBK Lo voy a subir Y luego está aquí Luego de que el reino Entra en temporada 2 El reino perdido Podrás seleccionar Comandantes entre Saladino Alejandro Magno Eduardo De Woodstock Y Tomi Tutmosis 3 Aquí Saladino Buena cosa Saladino Antes salía en el MG Ahora está en la rueda Pero Saladino Es un buen comandante Que los podrás usar También en temporada De conquista Así que aquí Saladino Y Sonse Heisunye Buenos comandantes Que podrás usar A largo plazo Y luego estamos Luego de que el reino No interesa Bueno lo otro ya Como los dos No entran en la primera A la misma tiempo Bueno eso es lo que Porque no entras Al mismo tiempo Así que tampoco Es algo Porque si aquí No conocemos Ya sabemos Que no todos Entran al mismo tiempo A la temporada Conquista Y te entras Un poco ahí Tus eventos A otra hora O lo que sea No pasa nada Luego ofertas especiales Diarias Esos paquetillos Que puedes comprar Todos los días Porque ahí te entran Algunos comandantes Pero Entran pocos Por eso dejé de comprarlos Y bueno Podrás seleccionar Saladino Alejandro Magno Y esperar Cuando lo puedas usar Podrás seleccionar A Murán En el paquete Oferta especial Durante el reino De la temporada 1 Aquí puedes seleccionar A Tutmosis En el paquete Oferta especial Irá luego de que el reino Entre a la temporada 2 Del reino perdido Y esto será Luego a temporada 3 ¿No? Oferta especial Irá luego de que el reino Haya entrado A la temporada 2 Del reino perdido Durante un tiempo O sea Podrás seleccionar Saladino Alejandro Magno Eduardo Woodstock En el paquete Oferta especial Y hará luego de que el reino Haya entrado a temporada Bueno Si eres baiana Puedes ir a Saladino Subir a Saladino No está mal Y luego Esto será temporada 3 Puedes comprar Ligo por comprar Esos paquetes Tengis Constantino Tomis No lo Recomiendo Porque serán Comandantes Que aquí ya estás En temporada 3 O sea Te falta una temporada Para llegar A la temporada De conquista O sea Te vas a gastar Dinero Comandantes Que luego No vas A usar Bueno Depende también Del museo Igual lo meten Bueno En el museo Y luego Lo podrás usar Pero por ahora No lo puedes Yo no lo uso O sea Yo no lo uso Y un chingescan No dura nada En el pvp No dura nada Y bueno El momento de los ajustes Bueno Aquí ya no Juego en mayo Dispone la función Del juego En mayo Va Esas son las cosas De aquí Y bueno Un poco mi opinión Sobre esto Si tú estás En kvk1 Kvk2 Kvk3 No gastes Genéricas A un En chingescan Constantino Tomiris Porque no lo vas a usar Entrando a la temporada De conquista Al menos Que pongo en el museo Muy muy bueno A chingescan A Constantino Uy O ya tú Miris Pero con el momento No están en el museo Y no valen para nada O sea Vas a ver poco O casi Digo uno Que saca A chingescan O que saca A Constantino Así que vas a perder Esas universales Y mejor Te las ahorras Y luego entrando A conquista O a temporada De conquista Podrás Subir los comandantes Como Nebu Como Kuan Yu Como Nefki Y esos todos Metas No Boutica Etcétera Etcétera Chang Yu Pero esos que ves En los vídeos de Youtube En guerras Directos De ballenas Que los usan Así que te vas ahorrando Mejor esas cabezas Y lo vas a metiendo A esos Luego en temporada De conquista Donde podrás usarlas Así no te vas a quedar Atrás Pero si vas subiendo Con Santino Con Kuan Vas a perder Esas Esas piezas Esas universales Que luego Luego Con esos Comandantes No vas a hacer nada Así que Mi recomendación Es Subes YSG Saladino Ves con esos Comandantes Hasta que entres Luego ya A KBK4 Donde podrás Podrás subir Los comandantes Que tú quieras Para tener Buenas Marzos En la temporada De conquista Alex A lo mejor También puedes subir Pero de Alex Aquí no dicen Nada Pero si no me equivoco También sale La ruleta Pero aquí no dicen Nada de Alex También sería Uno que podrás Subir Entonces Eso me recomiendo Lo mejor Es ahorrarte Esas universales Para luego Cuando entres En temporada De conquistas Podrás Tener Dos o tres Marchas De esas Buenas Que podrás Hacer Un PVP Buenísimo Nada No sé lo que pensáis Vosotros Pensáis lo mismo Que yo Lo sé Que es un poco Ahorrar cabezas Es un poco Durillo Porque te van a reventar En campos Tampoco si tienes Sus comandantes Pero bueno A largo plazo Pensando Palante Es la mejor opción Así que gente No sé lo que pensáis Vosotros Escribidlo en los comentarios Yo En término de apoyo Así que Nos vemos En otro vídeo Adiós gente Chao Chao